Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que hemos estado abordando en varias sesiones, sin embargo hoy vamos a estar hablando de la intervención en enfermedad y médico en código protegido azul, emergencia de intervención médica, cuidados agudos en la unidad y barras, este tema abarca desde un esquema de intervenciones al momento de que un paciente está en paro, pero sin importar esto, como les decía desde hace dos sesiones que este curso es de la unidad de terapia intensiva del IMSS en la cual nos imparte estas guías de atención para podamos generar una excelente y una adecuada intervención en las actividades y acciones que vamos a estar ejerciendo en enfermería y personal médico. El tema de hoy inicia con los principios generales para reducir la exposición potencial a los trabajadores de la unidad en lo que se refiere a los procedimientos de generación de aerosoles con patógenos de alta transmisibilidad. Incluyen minimizar el personal y el equipo que ingresan a la sala y modificar los procesos donde sea posible, por ejemplo la aplicación de máscara quirúrgica en el paciente para las compresiones, evitando la laryngoscopía directa, pausar compresiones para intubación e implementación de un líder de seguridad para ponerse y quitarse el equipo. Este mapa de procesos tiene un objetivo de identificar procedimientos que no están dentro de práctica habitual. Las modificaciones como administración de oxígeno a través de una canula nasal a la máscara Vinturí, según sea necesario por las secreciones de demanda de oxígeno estaremos hablando de equipo de protección como mascarilla N95, careta de nivel 2, bata de tela amarilla o lo que sea para el equipo de protección, un par de guantes de entrilo con puño regular y un de preferencia que esté acolchonado. ¿Preferencia del personal? Pues bueno vamos a estar hablando del esquema que inicia con un evento de gatillo en el cual no se especifica que el paciente no responde y el paciente está en paro, que esto lo hemos visto en soporte vital básico y ACLS el soporte vital avanzado, sin embargo no siempre se toma el curso y vamos aprendiendo con lo que es la experiencia. Entonces vamos a activar el evento de gatillo, el paciente no responde, paciente en paro cardíaco, va a iniciar el respondedor 1 que es el personal de contacto, que es la activación del sistema de emergencias para comunicar que hay un código azul protegido, aplicar cubrebocas quirúrgico al paciente y colocar la cama en modo de RCP o su equivalente. No hay que desesperarse, las actividades deben de ser apoyadas por un segundo respondedor y este segundo respondedor debe de iniciar compresiones, dejar un espacio para usar el respirador en un 95 y un equipo de protección personal apropiado, él se tiene que colocar antes de entrar a la sala con nosotros el equipo de protección. El respondedor 2 que es enfermera o enfermero, según el respondedor no pierde la calma, él debe estar muy tranquilo, confirma el código protegido azul, se comunicó al personal, consigue la tabla rígida, él tiene que entrar con la tabla rígida y colocarse el equipo de protección, personal con el líder de seguridad antes de que la sala comenzara a dar compresiones, al llegar a apoyar directamente debe de colocar lo que es la tabla rígida y cerrar una la puerta, mantener las puertas cerradas, no proporcionar ventilación manual a través de el BMW que sabemos que estamos muy importantes en conocer esta parte, el BMW es una mascarilla que estamos ocupando en estos momentos en la unidad de cuidados intensivos, hay con filtro y sin filtro, sin embargo pues directamente es un protector para colocar el AMBU. Una vez esto vamos a llegar al equipo de código azul ya completo con el equipo de protección, vamos a entrar a la habitación individualmente con el equipo necesario para apoyar la reanimación, realizar reunión en equipo mientras se verifica el ritmo y pulso, una vez que los profesores estén en la sala, personal y suplementado médico para confirmar el plan de intubación, medicamentos y equipo y la decisión sobre quién realizará la intubación, breve explicación de plan y roles y responsabilidades. Que este ha estado muy tedioso en la unidad de cuidados intensivos porque debemos de estar muy capacitados para ocupar el carro rojo porque en verdad a veces pues el personal que somos nuevo o personal que no sabe del área pues es muy difícil ubicar los medicamentos en su orden, entonces siempre se recomienda que al revisar el carro rojo siempre sea un personal distinto para que vaya sabiendo dónde está el medicamento o el personal que ya está capacitado escoja colocar medicamentos. Una vez dentro de la habitación vamos a hacer que el médico líder de El Código Azul, un médico especialista en intubación y de cuidados intensivos, anestesia, enfermera experimentada, un miembro experimentado del equipo de respuesta rápida y dos respondedores, el uno y el dos, los primeros que entraron a la área. Atención. Fuera de la habitación debe haber un médico experto en intubación, en reserva con el equipo de protección por cualquier cosa, enfermera experimentada con el equipo de protección puesto y un líder de seguridad no trae el equipo de protección sino es un mensajero, él debe estar informando en caso de haber una complicación además personal. En todas estas se pueden realizar modificaciones a conveniencia dependiendo de los elementos que hay en el centro de trabajo, directamente, o sea si la unidad es cerrada entonces directamente la intubación puede estar más adecuada y pues el personal ya está colocado con el equipo de protección entonces ya no hay necesidad de que este personal pues se vista y todo eso, entonces es más cuidadoso. Una vez ya hablando de todo esto vamos a hacer un equipo adicional necesario, si es posible el equipo entre a la habitación, si es posible amenizar al equipo que entre a la habitación, el filtro bateriano, una bolsa viral de reanimación para hacer cambiado de filtro hidrofóbico, de alta eficiencia el EPA, recuperar el carro de paro para llevarlo a la habitación, además de los artículos que se consideren necesarios en la bandeja de medicamentos como jeringas, entre otros, la bandeja de intubación según corresponda. El BVM debe estar el videolaringoscopio de elección y si el carro o el equipo de respuesta se lleva a la habitación necesita limpieza y desinfección según las recomendaciones del IPAC. Bueno ya hablamos de lo que vamos a estar ocupando, ahora vamos a hablar de lo que es una intubación protegida. La intubación protegida inicia con una videolaringoscopía de Glidescope, evitando que el personal esté en directo, que se realice la tarea debe tener cuidado con el equipo de protección y la laryngoscopía, identificar inmediatamente si se observa una violación del equipo de protección, por ejemplo una visera hacia arriba o gafas empañadas, no utilizar un estetoscopio, confirme que la intubación con el ETCO2 y cuando se oxigena previamente al paciente, si se puede llegar a estudiar mantenimiento puede usar el BVM sin ventilación manual, evitar ventilar manualmente al paciente, si absolutamente es necesario usar pequeños volúmenes. El intubador principal para determinar y discutir como el plan del equipo ABC para intubación y asegurar todo el equipo y el personal disponible para realizar. Las pausas con presiones para intubación debe evitar una laryngoscopía directa, intubar utilizando videolaryngoscopio. Si no puede intubar, evite la ventilación manual con el BVM, inserte el LMA, luego ventile usando el BVLMA con una bolsa de resus con filtro, EPA conectado, revaluar el plan de vía aérea y considerar la necesidad de experiencia adicional o vía quirúrgica. Si no está familiarizado con el equipo no proceda sin discusión de equipo, consideración para modificar el procedimiento o llamar al personal adicional, conecte directamente el ventilador o equivalente para evitar la desconexión de múltiples circuitos. Si nos damos cuenta debemos estar bien capacitados para saber lo que es la colocación de uno y otro equipo, entonces es muy cuidadoso en estas contingencias tener la información adecuada para todas estas intervenciones. Ahora vamos a hablar del plan de transferencia. Esta inicia cuando la cama esté disponible, la transferencia con un sistema de ventilación circuito cerrado, todo el personal debe tener una mascarilla de N95 y proletor facial, ponerse guantes y bata de nuevo para el transporte, desconectar cualquier equipo no esencial, limpiar los roles, los rieles de la cama, cabecera ante el transporte. El líder de la seguridad según durante el transporte será responsable de abrir puertas y ascensores sin mantener contacto con el paciente o personal de transporte. Vamos a hablar rápidamente del desmontaje del equipo de protección personal. El personal debe quitarse el equipo de manera individual, lenta y metódica, mientras lo observa el líder de seguridad de acuerdo con las pautas de retirada y reportar cualquier incumplimiento del equipo de protección inmediatamente. Cambia nuevos materiales si es necesario. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este tema porque la verdad es muy largo explicar el procedimiento que nos intervienen y nos brindan la información. Sin embargo, pues yo estoy agradecido con ustedes por estarme escuchando en un nuevo podcast en el cual esta semana no he subido mucho podcast ni video en la información de YouTube, pero sin embargo hoy quiero brindarles este tema súper rápido para estar en contacto con ustedes y esté activo la comodidad. Así que muchas gracias, nos vemos en una nueva clase. ¡Adiós!